¿Qué pasa Raiders? Bienvenidos a otro capítulo más Esta vez se acabó el farafaro, se acabó La Rioja, nos volvemos para Casita, nos vamos hacia Ipúzcoa Desde aquí en La Rioja acabamos de pasar la volación de Aro Y nos dirigimos hacia Santa Cruz de Campezu Vamos a ir hacia aquella sierra que se ve ahí al fondo La vamos a cruzar y allí detrás está Santa Cruz de Campezu, ¿vale? Una vez allí, la idea es dirigirnos hacia el puerto de Opacua Pero en vez de recorrerlo entero, nos vamos a salir por una carreterita muy chula que hay Que te lleva a la subida de Urbasa y el famoso Balcón de Pilatos Y la idea es bajar por Urbasa hasta la localidad de Alsasua Y buscar la carreterita antigua que subía por la zona de Echegarate No vamos a ir por el Echegarate nuevo, por la autovía, por la A1, no Vamos a ir por la carretera que nos llevará hasta Segura Un pueblo medieval de las profundidades de Guipúzcoa en la comarca del Goyerri Un pueblo con mucha historia, muchísima historia, muy interesante, la verdad Y muy bonito de ver Es un pueblo muy pequeñito, totalmente amurallado y se llamaba Segura Porque era una ciudad segura Era el punto de descanso donde toda la gente que viajaba hacia Madrid Se iba hacia el sur desde el País Vasco Iban por el Paso de San Adrián Era un paso muy peligroso Y la gente en aquella época paraba a descansar en ese pueblo Así que nada, vamos a ello chicos Nos dirigimos hacia Urbasa Dentro, intro Y por cierto, quiero dar las gracias a Joaquin por currarse esa pedazo de ilustración del logo Muchísimas gracias Joaquin No sé qué pasa con los tractores azules que les encanta tenerlos de exposición Recordemos lo que me encontré en el Valle del Rontal Lo mismo ¡Ay no! ¡Qué guapo! ¿Lo habéis visto? Bueno, y empezamos la rutita Por la LR 210 Entre todos los viñedos aquí riojanos A más de uno seguro que les gustaría hacerse la rutita aquí pero sin la moto De bodeguita en bodeguita Disfrutando de unas catas Pues así es la Rioja chicos Viendo de viñedos De viñedos Bodegas ahí en medio de la nada Iglesias ahí en lo alto del Peñón La verdad es que rutear por esta zona La Rioja mola mucho La Rioja y La Rioja a la Vesa La verdad es algo que me gusta mucho Por los parajes que te sorprende bastante Ahí ya lo veis Pedazo de Peñón que hay arriba Y que hace una iglesia Y se ve antiguo muro De alguna fortificación Que ya no queda casi nada Pero bueno, ahí está ¡Qué caña, eh! Y el puestecito ahí viejo, romano seguramente Aquí tenéis todos los viñedos Bodegas Eduardo Gil Esto está petado de bodegas Hay que dar de deber a todos esos chiquiteros La hostia Toma ya chaval, será por viñedos ¡Claro que sí! Y esto ¿Qué bodeguita será? ¡Ah, Baygorri! ¡Wow! Me encanta, chaval Chaval es opción que nunca defrauda Baygorri, tío Míralo Bodeguitas Baygorri ¡Wow! Chicos, si alguna vez queréis sorprender a alguien Con un vino bueno Que nunca falla Es un crianza aquí en Rioja Baygorri No falla Y no es que sea Y es de un precio bastante comedido No sabía que estaba aquí Ya estamos en la zona de la Rioja Alavesa La verdad es que no me da cuenta En qué momento hemos pasado a Álava Pero la verdad es que a mí Los vinos que más me gustan Son de la Rioja Alavesa Por eso os comentaba El tema del Baygorri La verdad La verdad es que por aquí Hay varias maneras De atravesar estas montañas Una es el puerto de Herrera Que subes hasta ahí arriba Lo bueno de este trámite De aquí digamos Es que te puedes hacer Como una especie de circuitillo Y puedes subir por un lado Bajar por el otro Está muy bien Está muy bien Además son trámitos chulos Que supongo Que tal vez algún día los veamos Ya veis que seguimos Con todo bodeguitas ¿Eh? Allá donde veis un edificio extravagante Modernete No es bodega tanto Bodegas Lozano ¿Cómo me flipan los tractores Estos de las viñas? Son súper estrechos ¡Hala! Me voy a enugarte ¡Oh! Otra bodega muy conocida Pero pedazo de bodegón ¿Eh? Vaya tela Vaya sitio Seguramente tendrá Un restaurante Y todo Vaya bodeguita Chaval Es que mirad que campos Tío Ahora hemos cambiado De carreterita A 3228 Que le hemos pillado En la guardia Y ahora vamos Entre todos los viñedos Es carretera Con mucho sube y baja Ahí están Las uvas ricas A esta zona le estoy cogiendo miedo Que esto no es donde entran Y salen muchos tractores Del campo Y en la curvita Pues pasa como ayer Gravilla de la buena Ahí en todo el vértice de la curva Ya ves que gracia Que no me cojone Me lleve Ahora que tenemos Las viñas de la guardia Las viñas O los viñedos Los viñedos Mirad esto lo que os decía De los tractores estrechitos Son un puntazo Son como mini tractorcitos Lo que hay aquí es mucho cambio de rasante Que eso es algo que no me mola nada Porque además estoy viendo que después del cambio rasante Hay curva Que la verdad que para esas cositas El GPS siempre viene genial Para adelantarte a la trazada Esto es lo que os decía En mitad de la curva Trazos de que los tractores pasan por ahí Y te dejan toda la mierda que traen del campo Y tú a reírte con la moto ¿Sabes? Mira, mira, mira La verdad que a mí Siempre he dicho Los contrastes me encantan Y este contraste de color Del amarillo Con el verde ahí en la montaña Y en la roca Me parece espectacular Que lo bonito no solo es lo verde El secarral Todo, todos Los colores Siempre que haya color Eso es genial Aunque sea amarillo, ¿sabes? Pero ese amarillo tan amarillo Con las colinitas ahí Me encanta, la verdad Qué bonito, tío Y entramos en Navarra A disponernos a cruzar Hacia Santa Cruz de Campezo Estoy notando algo raro En la roda delante Pero no sé qué puede ser Como, no sé si es porque al final El peso de las maletas O qué Pero Como que me flota un poco más Es el eje delantero Meano Nombre un poco curioso, ¿verdad? Opiaré los chistes Ya, ganamos Altura de la buena Y cogemos aquí El desvío En la población Tramito motero Muy típico también La NA 72-11 Desde o hacia La población Pero este tramo Es muy chulo Es muy chulo Muy bien asfaltado Ya os digo Que es un tramo Típico motero Madre mía Como sopla el viento Aquí, chavales Pues ya hemos cruzado La montañita Ya veis Ya estamos en el otro lado Del valle Y lo próximo Es cruzar Por la siguiente montaña Bueno Entramos aquí ya En Santa Cruz de Campezu Lugar clave Chicos Para varias rutas Una Sería esta Por la que acabamos de hacer Atravesar la montañita Esa de ahí Otra sería Meternos Dirección Vitoria Por un señor Carreterón Que hay por ahí La 132 Dirección Vitoria Y otra Sería Meterte Dirección Opacua Así que como os he dicho Lugar clave Para tres rutas Muy guapas Y nosotros Nos tiramos Para Opacua Que es este desvío De aquí a la izquierda Vamos a tirar Hacia Urbasa Aquí está Puertito de Opacua Señor Carreterón Así como curiosidad Este puerto La verdad Es un puerto Que es de los primeros Si no el primero Yo no estoy seguro De esto Encerrarse en invierno Siempre es de los primeros En estar cerrado Ya sea pidiendo El uso de cadenas O directamente Cerrarlo Por nieve A mí también Lo que siempre me ha sorprendido De este puerto Es la cantidad De pueblitos pequeños Que hay aquí Uno detrás de otro Va atravesando Como 5 o 6 pueblitos pequeños Que estamos aquí A una altura considerable O sea Está El puerto sube Una montaña Y en el alto de la montaña Es como que es un llano enorme Como si fuera casi una meseta Y aquí en la meseta Pues tenemos estos pueblitos En los que en invierno Pues tiene que hacer aquí Una rasca tremenda Y unas nevadas cojonudas Es muy curioso Esta zona La verdad Y en este crucecito De aquí Nos desviamos Del puerto de Opacua Ahora ya se ir buscando La sierra de Urbasa Y este es el tramo Circuitero Que le llamo yo aquí Al puerto de Opacua Este trámite De aquí Ya veis que esta Falta está Impecable ¿Eh? NA 718 Puerto de Urbasa Chicos Nos metemos de lleno Ya en la sierra En Urbasa Por suerte Hoy que es entre semana No habrá mucho Dominguero Eso espero Porque esta zona Se suele llenar La verdad De familias con niños Que vienen al monte A estar aquí Tranquilamente Es un sitio Que está muy bien La verdad Que es una carretera Que dejé de venir Por el tema De la saturación De coches Y autocaravana Sobre todo En mucha autocaravana Pero bueno Hoy Por recordar Viejos tiempos Y por enseñaroslo Pues aquí estamos La sierra de Urbasa Y estamos subiendo Por el lado Del balcón De piratos Ya aquí lo tenéis Esto sería El balcón De piratos Una pedazo De pared Descomunal De piratos ¡Suscríbete al canal! no sé si lo podréis ver pero mirad lo que me acaba de encontrar dentro del casco saludarla madre mía chaval me ha entrado por la parte de arriba por el respiradero de arriba me llega a picar eso en la cabeza y vaya tela en fin pues vaya susto me he pegado cuando he visto los ojos esos mirándome desde dentro del casco que acojone lo que no sé es cuánto tiempo lleva esa avispa acompañándome en mi viaje bueno pues ya estamos arriba del todo hemos llegado a la esplanada de la sierra de urbasa aquí es donde vienen todos los domingairos con las familias a acampar a comerse sus sanguichitos es disfrutar del día aunque está un poco raro la verdad mucho viento muchísimo viento cosa que no me gusta un pelo esta zona de aquí suele estar llena de caballos salvajes por la mañana más al loro la verdad es que la carretera por aquí suele estar en bastante buen estado ya que hay mucha afluencia de coches esto es algo bastante turístico la verdad hay un par de bares está el camping buen sitio para parar tomar una oca-cola o tomar un refrigerio y un bocadillo para comer o lo que sea depende como te cuadro la ruta la verdad es que no está mal el camping de urbasa la verdad es que la sierra de urbasa está muy chula porque tiene un montón de aparcaderos donde dejas en el coche y te vas a caminar por el bosque es un bosque muy peculiar es como un bosque encantado a ver lo que parece pero está está muy bien te gusta la naturaleza su sitio ideal para venir y caminar hacer tus rutas de trekking por el bosque venir a sacar fotos es un sitio muy chulo para sacar fotos y aquí ya en la bajada hacia el lado del sasua está el mega tramo donde se hace el rally o la subida a urbasa ya veis como eso aquí la gente esto se llena todo de gente aquí arriba en las piedras sentados y a ver los coches pasar no la verdad es que aquí la gente viene con el coche o con la moto pues a hacerse sus tramitos a divertirse un poco ahora es que es un tramo que hace mucho tiempo que no hago es todo como de no sé de busque encantado también la sensación que me da esta es la mítica curva donde en la subida pues todo el cruzado sobre todo los que vienen con tracción trasera pues aquí se meten unas cruzadas espectaculares bueno nos queda el último trámite el de cegama y segura así que vamos a terminar aquí el puerto de urbasa y a por el último al monociclo el tío que crack colega bueno pues aquí está el desvío la na 1001 nos metemos hacia cegama carretera de montaña y de bosque encantado el bosque encantado bueno ya nos hemos metido de lleno en el valle del goyerri destacable por sus verdes y sismosos valles como podéis ver aquí todas las colinas montañas con un verde bastante característico de la zona llegamos a segura nos vamos a meter dentro a ver si encontramos algo interesante vamos a ver qué vemos por este pueblito ya os he dicho que es un pueblo con mucha historia vamos a hacer un poquito de turismo rural como le llamo yo es un pueblo de verdad bastante pequeñito segura fue fundado en el año 1256 por alfonso décimo el sabio este pueblo tan pequeñito fue muy importante porque estaba en plena ruta de san adrián la cual unía castilla con francia y el resto de europa y aquí es donde se me chafa la idea de querer enseñaros este público tan bonito y de corte medieval y es que hacía tanto que no venía por aquí que no sabía que el paso al casco histórico sólo está permitido a residentes por lo tanto con resignación me voy por fuera del pueblo intentando enseñaros lo más que puedo que pena yo quería pasar por la plaza para que lo vierais por dentro pero nos ha mandado por la parte exterior del pueblo pues nada nos quedamos sin ver la zona amurallada ni el casco antiguo ni nada pues nada gente que se le va a hacer hasta aquí el capítulo de hoy espero que os haya gustado yo ya me voy a casita que toca descansar en estos días nos hemos hecho la friolera de 2928 kilómetros que vamos que yo llegando a casa más o menos lucía ya casi los tres mil así que a lo dicho gente nos vemos en el próximo capítulo esperemos que hayáis disfrutado y hasta la próxima saluditos